El FETE espera que en los rubros de empleo, educación y vivienda, el gobernador se vaya a fondo en su plan digital de desarrollo, que contemple a la gente que más necesita, porque bueno, hay programas de vivienda, ¿verdad?, para desarrolladores en el Estado, y creo que debe fijarse muy bien en cuanto a la gente que está pagando renta, que vive arrimada en casos de caras, para que haga un programa muy ambicioso en cuanto a vivienda. En cuanto a educación, bueno, lo que esperamos nosotros en este plan de desarrollo es que también se vaya a fondo y que amplíe la cobertura ya no solamente personal, sino que abarque la educación inicial, que es un proyecto que el Partido de Trabajo va a estar impulsando en la Cámara de Diputados Federal y va a estar impulsando aquí en el Comercio del Estado. En cuanto a empleo, bueno, creo que la educación nacional no se presta para mucho, pero con inteligencia y con creatividad podemos ir de Colima a un lugar donde siga siendo de los lugares de menos desempleo.